Chicos, me funó el fandom de Dallas. ¿Por qué? Se tardaron, amigo. A mí, a mí Dallas me bloqueó por decir que en la pelea de... ¿Te acuerdas de lo de la pelea de Ari? Que tuvo. Bueno, pues yo dije que él me seguía y yo tuiteé que me había gustado la pelea de Ari y que la apoyaba. Y después de ese tweet me bloqueó. Yo creo que son bots. Sí, sí, son bots. Pero me subieron a una cuenta de Out of Context de haters de Dallas y me empezaron a insultar, man. ¿De verdad? Sí, porque puse un signo y puse un XD porque me había bloqueado, loco. Y después me sacaron un tweet de hace dos años donde dije, pinche Dallas chinga más que Coppel. Y por ese tweet dijeron que era un hater, man. Pero fue hace dos años. Y dije, lo único que dije fue pinche Dallas chinga más que Coppel. O sea, era un meme, pues. Fue un meme y ya. No fue nada más. Y me empezaron a insultar. Merecido, merecido. Me sentí triste, chicos. Pero ¿por qué eres skater? No, no soy hater. No, pero a nadie, no le dices a nadie chinga a tu madre, la nada. Pero es que no le dije eso. ¿Qué significa chingas? O sea, como... ¿Qué significa chingas? Jodes. Como insistes, insistes. Ah, insistes. Ajá, es como... Ya nada... O sea, como que insiste mucho. Y ya, fue lo que dije. Y ya. Y luego sacaron un tweet donde dije que me lo iba a agarrar a golpes porque... No, no, no. Pero escucha, escucha. Es que fue en un torneo que hizo flex de gangbis. Entonces yo puse me va a agarrar a golpes con Dallas. Pero fue porque fue el torneo de gangbis, pues. Entonces por eso. Pero lo sacaron de contexto, man. Yo estaba diciendo que me iba a agarrar a golpes con él, pero en gangbis, amigo. Y lo sacaron de contexto y me estaban funando. Pero bueno, ¿vieron que a locochón le cortaron la pinga? Sí.